Ya no me evado, no, 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 no Porque no me asusta ver, ver, ver La miseria como es, la miseria como es Ya no me escondo, no, 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 no Porque yo soy como vos, vos, vos Tan hermosa como cruel, tan hermosa como cruel Voy reinventándome un poco cada día Dándole besos a este loco corazón Que de tristeza un día enfureció Y solo lo calmo el amor Ya no me evado, no, 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 no Porque no me asusta ver, ver, ver La miseria como es, la miseria como es Ya no me escondo, no, 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 no Porque yo soy como vos, vos, vos Tan hermosa como cruel, tan hermosa como cruel Voy reinventándome un poco cada día Dándole besos a este loco corazón Que de tristeza un día enfureció Y solo lo calmo el amor Ya no me evado, no, 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 no Porque ya puedo ver, ver, ver Mi miseria como es, mi miseria como es Ya no me escondo, no, 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 no Porque yo soy como vos, vos, vos Tan hermosa como cruel Tan hermosa como cruel Tan hermosa como cruel Tan hermosa como cruel